Automovilismo, Carlos Muñoz se prepara en este año 2014 para un gran reto, participar por primera vez en la IndyCar y tiene nuevo equipo y hoy ya lo presentaron. El cuartel general de la escudería Andretti Autosport en Indianapolis recibió con aplausos al nuevo integrante del equipo de la categoría estadounidense IndyCar, un piloto bogotano que siempre parte en pista en busca de podios, Carlos Muñoz. Con un largo palmarés a sus cortos 21 años que incluye cuatro triunfos en la IndyLife y una destacada actuación en las 500 millas de Indianapolis, donde inició y culminó en la segunda posición la escudería puesta por el colombiano para su nuevo año en Indy. El año pasado fue muy bueno, fui segundo en las 500 millas de Indianapolis, en una carrera fuerte, rápida, por eso estoy aquí, hice un buen trabajo y el equipo confió en mí para esta temporada. Muñoz corrió en dos carreras más de la categoría en 2013. Este año estará tiempo completo en la competencia en la que enfrentará a sus compatriotas Juan Pablo Montoya y Sebastián Saavedra. No tengo miedo, hay que trabajar mucho para lograr estar al 100% y demostrar todo mi talento. El debut del ganador del premio al piloto colombiano del año será el próximo 30 de marzo, cuando acelere en busca del triunfo la primera fecha del calendario, el gran premio de San Petersburgo en Florida.